Chiviriquitón, 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 chiviriquitón El chivo cambio de nombre, chiviriquitón, chivo chivo más tolico, chiviriquitón El chivo cuando es chiquito, chiviriquitón, al chivo llama cabrito, chiviriquitón Su carne fue fricacé, pa' uno cuantos culpanchero Luego su cuero sirvió, para que goce plenero Chivo, chivo, mandolico Oye, chivo, 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 callejero El chivo no tiene nombre Chivo, chivo, mandolico El chivo fue fricacé Pa' uno cuantos culpanchero Luego su cuero sirvió, para que goce plenero Chivo, chivo, mandolico El chivo, 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 chiquito El chivo no tiene nombre Chivo, chivo, mandolico Chivo, 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 loco Chivo, chivo, mandolico Chivo, mandolico ¡Fuego, María! ¡Oye, mi chivo, mi chivo, mi chivo, mi chivo, que bueno, que bueno, que bueno, mi chivo, eh! Chiviriquitón, 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 chiviriquitón Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Yo nací en un barrio alegre, divertido y sabroso, donde se baila la plena y no se ve distinción. Y antes de morir de pena, me muero del corazón. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Este ritmo es algo dulce, es bueno y sensacional. Y como nací en San Durce, esta bomba va a acabar. Y como nací en San Durce, esta bomba va a acabar. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás echando un pie, bailando una plena, una bomba y un bebé. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Oye, mira que a un sabio le pregunté y me contestó muy serio. Lo que tú quieres saber, se quedará en el misterio, tú ves. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Que hizo hablar el caballero a los cueros 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 Van caminando Van caminando así Muy pegaditos ellos jugando Van Que yo brincando por la Verjita van Dando saltitos Ellos junticos van Van caminando Van caminando así Muy pegaditos ellos junticos van Te lo dice Kimi Te lo dice acá Dando saltitos Ellos jugando van ¡Añadol! ¡Vamos! pa que en hogar se va a marancha con Rafa y el contigo banquealo, banalo, banalo banalo, banalo, banalo que moco, que mocoso van caminando, van caminando así muy pegaditos ellos jugando, van Te le, te le, ya, que yo brincando con la vejita, va Te le, te le, ya, dando saltitos ellos un pico, va Te le, te le, ya, con Chibirico que está cantando, mamá Te le, te le, ya, te va diciendo con rapelito, ya Te le, te le, ya, con cortiguito vamos a la rumba, ya Te le, te le, ya, Ismaelito vamos a gozar, ya Que la paz de Dios es aquí mi hermano ¿Quién son tuyas? ¿Quién has venido? Yo soy un amigo que viene a darte un consejo hermano Tú estás muy empaquetado, tú vas a tener que darte un despojo Oliva, Oliva, Oliva Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Oliva, Oliva, dime por dónde vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Eh, me embarqué hasta Santa Cruz, aparecí que en Panamá Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Eh, madama, di cómo fue, madama, di la verdad Que por medio del raquitismo que ya no puedo ni caminar Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Óyeme bien, óyeme bien lo que te voy a decir Tú ve a la botánica de la esquina y cómprate una planta Una planta para que te de un despojo y anda con tu pañuelo colorado Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Ay, Oliva, Oliva, dime por dónde vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Eh, ahora sí que esto es verdad Yo me voy a despojar Que por medio del raquitismo que ya no puedo ni caminar Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Y ya yo me va, y ya yo me va Y me voy liviano y me fui Alegría Bomba E Alegría Bomba E Alegría Bomba E Baila mi Bomba José Inés Alegría Bomba E Alegría Bomba E Alegría Bomba E Baila mi Bomba José Inés Yo la bailo con Tete Tú la bailas con Merced Alegría Bomba E, pero que baila mi bomba José Inés Alegría Bomba E, alegría Bomba E Alegría Bomba E, baileme a mi bomba José Inés La bomba vine a cantar, oye, la bomba vine a bailar Alegría Bomba E, pero que baila mi bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi bomba José Inés Oye, dice que tú no sabes, y yo digo que el bebé, Alegría Bomba E, pero que baila mi bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi bomba José Inés Te invito para que bailes, te invito a boya el bebé, Alegría Bomba E, pero que baila mi bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi bomba José Inés Yo la bailo con Tete, oye, tú la bailas con Mercé, Alegría Bomba E, pero que baila mi bomba con la puta en pie Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi bomba José Inés Alegría Bomba E Alegría Bomba E Alegría Bomba E Baila mi bomba José Bueno vuelvo a trabajar Alegría Bomba E Alegría Bomba E Alegría Bomba E Baila mi bomba José Y Né Baila mi bomba E Naturaleza con su belleza Cantando canto de amor Baila mi bomba E Baila mi bomba E Baila mi bomba E imposible Baila mi bomba E Baila mi bomba E Baila mi bomba F Música Música Come out and dance with me baby Come out and let's do the thing Come out and don't tell me maybe And I'll teach you how to swim Música Pero que linda te ves Cuando mueve la cintura Pero que linda te ves Tu si tienes sabezura Que linda, que linda, que linda Cuando mueve la cintura Música 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 Y aunque no le falta a nadie tu destino marcará Tal vez un día cuesta abajo frente a mí y tú pasarás Y así te acordarás A tu puerta llamé lo que tanto te di De vacío encontré Para mí Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo Ya te acordarás de mí Si llega tu desespero lucero Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo Torres, Torres, Torres más altas que tú Andrándola por el suelo con suelo Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo Que no te parten amigos Y que te sobe dinero Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo Quiera que tu guarapo siempre tenga hielo ¡Ay, bendito! ¡El callito de Juana! El del 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 Yo no bailo con Juana, yo yo, yo no bailo con Juana, yo 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 no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete, Juanete Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete El otro día en la plena Juana a mí por poco me da Porque bailando con ella yo le di una mala risa, ven nunca yo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Cuando Juana a la calle va, siempre va de brinquito Sientole a las piedritas que le molestan en los callitos, callitos Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Ten cuidado Juana, por lo que hay Juana ¡Qué bendito! Ten cuidado Juana, por lo que hay Juana, ten cuidado Juana ¡Cuidado la pierdita Juana! Ten cuidado Juana, ten cuidado Juana, por lo que hay Juana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Bomba, 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 bombero A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Salí de Santurce para el pueblo de Mayagüez Pero me dijeron que no vaya a la PTG, dime por qué A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Ni por 20 rianes, ni por 20 rianes yo no voy a la PTG A la PTG, yo no voy a la PTG Dime por qué A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Porque hay una negra que cuando cura puro café Que ponía a los hombres arrastrándose hasta los pies a la PTG A la PTG A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Oye, a la PTG Oye, a la PTG Oye, a la PTG Y como, dime por qué Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Llegué a Dulce Labio a la casa de Don André Pero me dijeron que no fuera a la PTG Don André me dijo A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Oye, a la casa de Pancho yo no voy a tomar café Porque me dijeron que no fuera a la PTG A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG A la PTG, a la PTG Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTG Doy, 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 te voy a dar Ven, 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 te va a contar Tengo un besito, nena Mira que te voy a ver En esa boquita linda Que me haces suspirar Doy, doy, doy Te voy a dar Ven, ven, ven Te va a gustar En un abrazo quiero Yo darte todo mi amor Y así besito a besito Entregarte el corazón Amor Doy, doy, doy Te voy a dar Ven, ven, ven Te va a gustar Esta es mi china bomba Para que no gocen ya Bailarlo como tú quieras Pero no pierdes con paja Doy, doy, doy Te voy a dar Ven, ven, ven Te va a gustar Te va a gustar En el bosque de la China Pero te va a gustar Una china se perdió Te va a gustar Y como yo era en chinista Pero te va a gustar Nos encontramos los dos Pero te va a gustar Y la China va, China, China Pero te va a gustar Me volpa jombón y la China me vuelva Te va a gustar China, boj, China, boj Pero te va a gustar China, China, boj, Kina, boj Te va a gustar China, boj, pero te va a gustar ¡Gracias! 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 ¡Este es película! ¡Arriba Sambi! ¡Lola! ¡Bailando plena voy, siempre bailando! ¡Bailando plena voy, siempre bailando! Negrito, ¿cómo tú estás? Aquí, ¿cómo puedes ver? Con mi pañuelito al cuello amarradito al revés. Bailando plena voy, siempre bailando. Bailando plena voy, siempre bailando. Negrito, dime una cosa, pero dime la verdad. ¿Cómo puedes tú bailar esta flora tan sabrosa? Bailando plena voy, siempre bailando. Bailando plena voy, siempre bailando. ¡Oye lo que más dices! ¡A la cuello! 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 ¡Cuello, cuello! ¡Oye lo que más dices! ¡Cuello, cuello! ¡Oye te veo! Bailando plena voy, siempre bailando. Bailando plena voy, siempre bailando. Yo te voy a contestar, con muchísima alegría, porque esta plena la toca a cortigo y su compañía. Bailando plena voy, siempre bailando. Bailando plena voy, siempre bailando. ¡Bailando plena voy, siempre bailando! Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Por tu nombre nunca pregunto Y tampoco quiero saber Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Oye, dilo otra vez Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Óyeme, óyeme No me busque, yo no te busco Yo de ti no lo quiero saber Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Caminámese, caminámese Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Óyeme, óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Por tu nombre nunca pregunto Ni tampoco quiero saber Óyeme Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Dime la verdad Así fue que yo pude ver Las incantitudes de esa mujer Vaya, qué ingratitud Qué ingrata mujer Ajá Qué ingrata mujer Qué mala es Qué ingrata mujer Díselo ahora Qué ingrata mujer Así fue que yo pude ver Yo pude ver Así fue que yo pude ver Oye, dilo, oye, dilo ahora Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Ajá Las incantitudes de esa mujer Dorotea, tú escondes la abuela Tú eres blanca guilla Sé lo mucho que te bambolea Si oyes bomba sonar Mi bomba Dorotea, tú eres pandeaba Con la tripa que más Te calientas igual que una plaga Cuando escuchas una rica bomba Dorotea, tú escondes la abuela Tú eres blanca guilla Sé lo mucho que te bambolea Si oyes bomba sonar Mi bomba Dorotea, qué fina y qué linda Pero sé que es verdad Que te vieron ayer montemín A la otra noche baila rica bomba Dorotea, tú escondes la abuela Tú eres blanca guilla Sé lo mucho que te bambolea Si oyes bomba sonar Mi bomba No me importa lo que ella se crea No me puede engañar Que los vientos que hay en Dorotea Lo demuestra baila rica bomba Dorotea, tú escondes la abuela Tú eres blanca guilla Sé lo mucho que te bambolea Si oyes bomba sonar Arranca Dorotea, tú escondes la abuela Tú eres blanca guilla Sé lo mucho que te bambolea Si oyes bomba sonar Mi bomba Dorotea con traje de cola Dorotea, tú escondes la abuela Y después se metió en cacerola Y pidió pa' bailar Mi bomba Dorotea, tú escondes la abuela Tú eres blanca guilla Sé lo mucho que te bambolea Si oyes bomba sonar Mi bomba No te vas a ver No te vas a ver No te vas a ver No te vas a hablar No te vas a ver No te vas a ver through the rain Llega, tú escondes la asta Dudando, siempre dudando, tú te pasas vida mía de mí, no sabiendo que tú eres lo que ansío para mí. Dudando, mami, siempre dudando, y no quiero sufrir más, no, no me atormenten, que me estás matando, y poquito a poco, se va muriendo nuestro amor. Escucha, mami, yo al cielo pido que la duda que tú tienes de mí se te quite, se te vaya, y así como entonces, volver a ser feliz. Tu mando, tú te pasas de mí, volver a ser feliz, que se te quite esa duda que a mí me hace morir, volver a ser feliz, María, si me oye, escúchame a mí, volver a ser feliz, pero estoy diciendo que me estoy muriendo para volver a ser feliz. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dímelo ahora. María, mi tata, mi tata, ¿qué pasó con mi cara? Volver a ser feliz, tata, tu papá te está llamando aquí, volver a ser feliz, yo quisiera volver a ser feliz, volver a ser feliz, te lo está diciendo chivirico aquí, volver a ser feliz, chivirichivirichivirico, te lo está diciendo, volver a ser feliz. Dudando, 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 siempre dudando, tú estás de mí.